Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Cato Media Sports? Bienvenidos en este día miércoles, miércoles 4 de septiembre del 2024, una edición más, un capítulo más de su programa favorito en los deportes. Oiga, gracias por abrirnos, por permitirnos entrar en su hogar y estar completamente informados de cada una de las noticias, de las opiniones, de las argumentaciones que damos aquí, solo aquí, en Cato Media Sports. Les saluda Javier Méndez y enseguida, enseguida vamos con las damas primero, ¿no? Sabrina Abriones, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el público que nos está escuchando en estos momentos. Muy feliz de estar aquí y hablar el día de hoy principalmente de un tema muy importante que se viene el viernes, que va a ser el partido de la selección ante Brasil. Pero bueno, vamos a estar tratando esos temas el día de hoy con mis compañeros, de los cuales estoy muy gustosa de compartir. Muy bien, oiga, su usuario de Instagram, ¿no? Arroba Crónicas de Sabrina. Correcto. Trágica usted con su... Periodístico, si lo piensas. Muy bien, muy bien. Me gusta ese debate, ¿no? Que no se queda callada. Muy bien, muy bien, Sabrina. Y para todos quienes nos quieren seguir a través de las redes sociales, en cada una de las redes sociales, incluso la que es número uno en China, la TikTok, arroba CatoMedia-UCSG. No se pierda, ahí está todo el contenido que día a día les presentamos y les ofrecemos a todos ustedes. Por mirar a la derecha, mi amigo, compañero, colega, el señor Diego Almeida. Diego, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público que siempre nos acompaña en la sintonía de KatoMedia-UCSG. Bueno, hoy ya estamos a solo horas del partido de Ecuador ante Brasil. Parece, se sabe que hoy Sebastián Becacese ha entrenado con Joanner Chávez por la banda derecha, posible carrilero derecho. Así que veremos cómo presenta ese once inicial Sebastián Becacese para ese partido crucial. Muy bien, oiga, ¿qué almuerzo hoy, señor Almeida? ¿Qué almuerzo hoy? Cositas por ahí. Cositas por ahí. Mejor déjame lo decir. Señor Paul Ayala, ¿cómo vas? Buenas noches. Bienvenido siempre aquí a tu casa. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos otra vez a KatoMedia Sports. El día de hoy hablaremos mucho de la selección ecuatoriana, de la montaña rusa de emociones en la que se ha convertido el club Sport MLEC y un par de cositas más que estaremos desarrollando en el programa. Montaña rusa de emociones. Oiga, me gusta, me gusta. Usted sí me va a decir qué almuerzo hoy. A ver si nos recomienda. Claro, claro. Patacones con maní y huevo. ¿Eso fue su almuerzo o fue su desayuno? Almuerzo. Eso no es almuerzo. Arroz con maní. Desayuno de almuerzo. Eso es un desayuno. El desayuno fue el café con pan. Ya, posi, posi. Bueno, oiga, y traído directamente desde Milano, el señor Andrés Mosquera. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Saludos a los compañeros, a la gente que está del otro lado. Abrazos siempre. Está trosti usted hoy. ¿Qué le pasa? Porque está de amarillo. Usted necesita estar de blanco entonces siempre. No, tranquilo. Ya nos metemos en rápido. No vamos a hablar de Liga Pro. En los temas de... Liga TV. En los temas de la selección que, bueno, veamos que no empiecen a improvisar mucho el técnico. Se dio una conversación ahí, las cámaras estuvieron captando momentos entre que el presidente y BKC se hablaban. Por ahí sí, empezamos un poco a leer los labios. Se habla de que había unos temas de reclamos. Bueno, ya dejemos eso a la gente que sabe leer labios. La verdad que a mí me llamó la atención cómo suben esa nota porque la verdad que no sé qué le dice realmente, pero se le ve la cara como entre que molesto y risa al presidente Egas y ya se alista la fecha eliminatoria. ¿Pero cómo puede traducir usted eso? Entre molesto y risueño. Porque en una que le dice... Mucho contraste ahí. En una que está molesto él, le dice como que está cara de bravo y después se da la vuelta y se le pone enfrente como para atapar lo que le está diciendo. Y ahí cambia la sonrisa. Entonces, todas estas cosas, bueno, no sé si sean temas que también envuelen mucho a la selección, pero como le decía, actitud positiva de la selección, los mejores augurios. Si es que el balance es negativo, ya estaremos, no dando una crítica, pero sí recomendaciones al técnico de que la convocatoria para los próximos partidos, que se vienen ya rápido en noviembre, la próxima lectura es en noviembre, entonces que pueda cambiar el equipo. ¿A quién tenemos en noviembre, Diego? No, y posible, ojo que también el posible espionaje en Brasil. No le escuché, no le escuché. ¿Qué le decían a Mosquera? Listo, listo, bebé. Listo, listo. Lo quieren bastante aquí en el estudio de Catomía Esports. Bueno, Joaner Chávez es uno de los opcionados, Diego. ¿Crees que realmente es la mejor opción? ¿Es el mejor estreno que se puede esperar de Sebastián Becacese con este jugador en cancha? No, la verdad que en mis planes de lo que yo pueda leer, Joaner Chávez lo iba a usar como un carrilero, pero ahora con esta situación que he podido conocer el día de hoy, parece que lo ha estado probando como un carrilero derecho. No es su perfil. La verdad que me parece la mejor opción que sea Arriaga quien tome ese carril derecho, porque ya ha jugado ahí y ya sabe cómo es esa función del carrilero derecho por esa ala. Javier Arriaga, nombre propio que ayer ya lo estuvimos un poco acá comentando. A título personal, te lo digo, Paul, y voy contigo, no me gusta en absoluto. Es más, me preocupa. Ayer lo planteaba Juan Pablo, era, ¿no? Juan Pablo Cortés, de que ¿a quién va a cubrir Arriaga? A nada más y nada menos que Vinicius. Ojo, que tampoco es ya el crack mundial por encima de Maradona, de Messi y todo lo demás, pero es Vinicius. Y a mí me preocupa. Paul, ¿está bien esa opción por derecha con Arriaga? La verdad, Javier, a mí también me preocupa. Ponemos en la convocatoria o en el once titular un jugador que defiende en la liga en la que menos se defiende en el mundo. Creo que la MLS es una liga en la que los defensas tienen un trabajo a vaca, se podría decir. No se defiende mucho y por esa razón hay muchos goles en esa liga. Creo que lo más apropiado sería haber convocado un lateral derecho natural, como el Choclo Quinteros. Todavía no entendemos la no convocatoria del jugador Albo, pero bueno, hay que salir a la cancha, hay que salir a la batalla con lo que tenemos y esperar que el día viernes Ecuador pueda conseguir un resultado beneficioso. La verdad, yo no me esperanzo mucho en una victoria, porque más allá de que se ha hablado mucho esta semana sobre Brasil, una Brasil con pocos nombres, una Brasil que viene en bajada, sigue siendo Brasil, sigue siendo la Brasil que... Y tiene varios nombres propios, Paola, además. Exacto, en la delantera tiene a Vinicius y Rodrigo, tiene también a muchos otros jugadores como Guimaraes, que pueden claramente destruir cualquier defensa de cualquier otro equipo o cualquier seleccionado de América. Este Hendrik, ¿cuántos años tiene? 17. 18, bueno, y estamos siempre halagando o esperando algo más de Kendrick Páez, también uno de los nuestros. Entonces, si esperamos nosotros, por supuesto que todo Brasil y todo el mundo, aficionado a la selección verde-amarela, también espera mucho de Hendrik. Yo creo que no es tan poco como usted menciona, Andrés Mosquera, de que es la peor Brasil de la historia y que Ecuador tiene todo para llevarse tres puntos, tampoco es tan así. Pero es que Brasil, los números lo valen, vine perdiendo, la verdad que Brasil en las minatorias, este terrible comienzo que ha tenido, yo no me acuerdo, yo tengo, como le decías otra vez, 30 años viendo fútbol y no me acuerdo una Brasil tan, vaya, tan limitada en su rendimiento. Ni con la goleada de Alemania en el Mundial de Brasil 2014. Acuérdate que fue un desastre esa Brasil. Bueno, esos partidos son de aquellos que cuando no te sale nada, no te sale nada, pero esa Brasil también era un buen equipo. Ahora, lo que dice el compañero, lo de Vinicius y lo de Rodrigo, a ver, Hendrik no es titular en Brasil, él es mucho dentro del recambio. Si tú me dices a mí... No, pero la puede liar, Andrés, al cambio. Así como Kendri Páez o con cualquiera del otro color que se espera desde la banca. Ya lo he hecho, contra España fue destacado, entró creo que 10 minutos, marcó un gol de la victoria o dos goles por ahí. Sí, en un partido que jugaron en Wembley me parece que fue, entró y marcó. Pero bueno, a mí me parece que lo más sólido de Ecuador es la defensa. Lo de Javier Arriaga es el único preocupante, como yo le decía ya... Pero ¿cuál es la alternativa, Andrés, a Arriaga? Es que no hay, no hay. No hay. No hay, no hay. No hay ninguno, de los convocados ninguno. No hay, por eso yo decía que ya no nos centremos tanto en lo que no llegó, sino en lo que está. No, por eso te digo, alternativas dentro de los convocados. No, solamente el tema de Arriaga, el único, bueno, llámese, a ver, el único lateral derecho de oficio es Ángelo Preciado, pero está suspendido, lo cual también llama la atención. Pero el único que lo puede hacer, y coincido con Paul, la MLS es la liga con más facilidades defensivas que existe. Entonces él normalmente en su equipo New England me parece que está en la MLS, él juega de lateral derecho, lo han reconvertido de central a lateral derecho. Entonces en la selección quiere hacer lo mismo. Ahora, lo de BKSS, yo estuve revisando, porque es bueno venir a hablar con datos, si no solamente venir a hablar cualquier locura. 280 partidos tiene BKSS, de lo cual de 173 partidos él utilizó la línea de 4 y el resto de la línea de 3. Entonces él ya tiene un esquema de juego, le decía, estos 170 y pico de partidos eran 4-4-2. Yo lo dije hace dos, tres días, que él jugaba, el día lunes, perdón, que él jugaba con un, en su equipo, último equipo, en el Elche jugaba con un marroquí y un delantero atrás de él, de las características de Kevin Rodríguez. Lo que pude me enterarme hoy es que en el Valencia parece que no va a ser parte del rol titular, entonces también llama la atención. Entonces, ¿cómo va a jugar? ¿El 4-3-3 o el 4-4-2? Entonces es lo que estamos, quiero ver cómo podemos abrir esa alineación del juego. Un poco la contradicción, porque Diego Almeida considera que sí, va a estar en el Valencia. Más allá de ese dibujo táctico 4-4-2 o 4-3-3 o a veces también plantea el 4-2-3-1, Diego. A lo que yo quiero llegar es que tanto miedo que le tienen a Vinicius Junior. No, no es miedo, es respeto, señor Almeida. Es que es Vinicius, no es cualquiera. Le saco números, le saco números. En el Inventor de Sudamericana, ¿saben cuántos goles tiene Vinicius? Eso. ¿En tres juegos? Pero aquí no se habla, Dieguito. No se habla de ninguna asistencia y en Copa América solo de la universidad. Pero Diego, a veces aquí se habla de que no todo es gol, sino también todo el rendimiento. Pero una sola sigue siendo un jugador de jerarquía que juega en el mejor equipo del mundo. Sí, pero ahora vamos al posible planteamiento de BKCC para contrarrestar a este Vinicius Junior. Usaría un 4-4-2 al momento de atacar y al momento de defender formaría una línea de 5. Entonces, esto me está diciendo que si ponen a Javier Arriaga como un carrilero, no solo él va a ser el encargado de tapar la salida de Vinicius Junior, sino que también Félix Torres, que es el que va a estar en esa línea de 3. Muy bien, señores. Nos vamos a una pausa porque hemos hecho también acá ese posible 11 y a la vez hay un posible 11 con el que arrancaría Brasil, más bien la tricolor, frente a Brasil este viernes 6 de septiembre del 2024. Recuerde, a partir de las 8 de la noche. Con eso y mucho más, regresamos luego de la pausa. Vamos. Muy bien, estamos de vuelta ya en el segundo bloque de Cato Media Sports. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, arroba, catomea-ucsg, nuestra red social en cada una de las plataformas. Facebook, Instagram, X, también en TikTok y en nuestro canal de YouTube. Ojo, y señor Almeida, ¿no confirmado? También, por supuesto, nos pueden escuchar a través de la 97.3 Radio FM Universitaria. Así que usted no tiene excusa, no tiene pretexto para seguirnos aquí en Cato Media Sports. Nos puede seguir desde el norte al sur de Ecuador hasta Australia, si gusta. También catomedia.net en las redes sociales y en, pues, también en las plataformas de Internet. Señores, continuamos con más. Esto es una fecha completa y compleja de las eliminatorias. Y voy contigo, Andrés. El tema de esta selección ecuatoriana, que es una caja de sorpresas. Más allá de arriba, como tú mismo has dicho, hay un mediocampo que no sé si a ti al menos te inyecta confianza, como Isés Caicedo, con Jackson Méndez, con Carlos Greso, algunos que repiten, otros que vamos a ver qué pasa este día viernes. Bueno, a ver, la convocatoria de Jason Méndez, a ver, llama la atención porque no está jugando, ¿no? Pero es de total confianza del técnico. Y como lo dije el otro día, Jason Méndez cuando fue figura en el Mundial, porque para mí, junto a Ener, junto a Michael Estrada, junto a Jackson Poroso, me parece que también lo de Gonzalo Plata fueron figuras en este Mundial, pero Jason Méndez no venía jugando en Orlando City, me parece que estaba en el MLS. No era titular, no venía jugando, pero hay jugadores que se acomodan... Pasó a Sao Pablo, tampoco. Ah, tampoco a Sao Pablo, correcto. Hay jugadores que se acostumbren, no que se acostumen, sino que las camisetas de las selecciones las asientan muy bien, que quizás en sus equipos no son figuras indiscutibles o titulares indiscutibles, pero en la selección sí lo es. Yo pienso que va a jugar con Jason Méndez, junto a Moisés Caicedo. Lo que no sé si es que lo hará con una línea media de tres jugadores, que puede ser Jason Méndez, Moisés Caicedo y Alan Franco. Me parece que lo de Carlos Grueso no va a ser parte titular, no lo creo. Yo no... A mí me gusta a Carlos Grueso la forma de juego que tiene, porque rompe mucho. Pero Jason Méndez... Es el menos técnico de todos. Es el menos técnico. Sí, pero lo que hace es... Su trabajo lo hace bien. Correcto. Lo que ayudaría mucho es que a Moisés Caicedo lo puedan soltar un poco más, ya no tanto en una posición defensiva. Recordemos que el mejor Moisés Caicedo, yo el mejor Moisés que vi fue en el Brighton. Porque en el Chelsea no ha brillado mucho y en la selección hay partidos y partidos. Yo el último partido recuerdo, bueno, bueno, bueno de Moisés, fue contra el de... Ganamos aquí contra Uruguay, recuerden, 2 a 1. Desde mi punto de vista. Son diferentes características Jackson Méndez con Carlos Grueso, obviamente. Porque Jackson Méndez es un 5, pero no es un 5 de ancla como lo es Carlos Grueso. Correcto. Se puede soltar más. Ajá, es más, es un mixto. Box to box, como se dice. Entonces, Moisés Caicedo con Jackson Méndez se pueden ir tornando. Quién se queda como un de ese 5, mientras que con Carlos Grueso, Moisés Caicedo siempre queda suelto. Sabrina, ese medio campo, ya sabemos, esto es una caja de sorpresas todavía y no lo sabremos con exactitud hasta el viernes 8 de la noche cuando Beca cese, don Beca cese, lo coloque a esta nueva tricolor en su mando. Pero, ¿cuál es la mejor opción en ese medio campo? También tenemos talento, pero también tenemos jugadores que necesitamos para que tengan contención frente a los brasileños. Claro, totalmente. O sea, mi humilde opinión creo que el no llevar un lateral derecho, además de Ángelo Preciado, fue el peor error y es una irresponsabilidad del técnico. Pero bueno, ya. De la FEF, en especial, ¿no? El técnico de la FEF. De todo. O sea, ¿sabes que estás con un jugador que tiene tarjetas? No, para mí es culpa de la FEF porque el técnico tiene menos de un mes en Ecuador y tenía que haberle avisado que un jugador ya estaba sancionado. ¿Por qué de la FEF? Porque la FEF es la que lleva el registro de las sanciones de los jugadores. Se les pasa por alto, pues. No puede ser posible que tú vengas a trabajar como técnico de otro país, que llegues, convoques a un jugador y te avisen. Creo que Lele le avisaron días antes del partido o días antes de la convocatoria, sabes que este jugador está sancionado. Cuando ya tienes armada la lista. Pero si ya tienes armada la lista, ¿por qué no vas y agregas más jugadores laterales derecho? Tienes tiempo, exacto. A mí también me preocupa eso. En esa parte sí creo que es culpa compartida, porque tienes jugadores en el lado derecho para poder ocupar. Lo preciado, nos enteramos, fue el día sábado. Todavía tenía tiempo. Nos enteramos la mayoría, pero ya estaba. Nos enteramos la prensa, porque ellos a puertas dentro ya saben. O sea, eso también habla mal de la prensa, porque Ángelo no lo sancionaron hace pocos días. Ese banco de información ya tiene ese... Fue contra Uruguay y fue el último partido contra Chile. Pero la prensa no arma la convocatoria, entonces es culpa de la gente que está en la FEB y culpa del técnico en alguna forma. A mí me parece que ellos sabían de la sanción. Pero a ver, lo que dicen... Si mal empezamos, ni siquiera debuta BKSS y ya hay culpables de uno u otro. Pero esto sabe que este es el común denominador de todos los programas deportivos. ¿Sabe por qué? Porque la vara en la selección está muy alta. Antes, yo recuerdo, vamos a los años 2000, ya ha pasado eso, la última vez que estuvo el goleo Gómez, la prensa no hablaba así como habla ahora. En el sentido de que hoy por hoy se le exige mucho a la selección, se le exige mucho a los jugadores, al técnico que está, porque la vara, señores, repito, está muy alta. Si Ecuador regresa goleado de Brasil... ¿Cuál es la vara alta? Déjame preguntarte, Andrés. Tú mismo criticaste a la Copa América de Ecuador, que hizo poco o nada. ¿Cuál es la vara alta? Para saberlo. ¿Y por qué está alta? ¿Y sabes por qué? Porque los jugadores ahora actúan en el PSG... No es por lo que hayan hecho en la selección. No es por lo que hayan hecho en la selección, sino por dónde están. No, pero se les exige un poco más, porque... A ver, el 90%, 95% de la selección está jugando fuera del Ecuador. Pero esa es la vara alta, no te pregunto. Sí, porque... Porque si usted me dice que la vara alta es el partido contra Argentina, el campeón del mundo, el campeón de la Copa América y el gol de su amigo Kevin Rodríguez, entonces ahí otra vez me confunde. No, no. La vara alta es que Ecuador, para mí, tiene que llegar tercero en la eliminatoria. Clasificar lo más arriba posible. Porque, a ver, ¿cuántas fechas quedan para que acabe la...? 12 partidos, me parece, que quedan. ¿Sí o no? Son 12 partidos... No entiendan mal la palabra. Son 12 partidos de entrenamiento que tiene la selección. Porque, a ver, Ecuador va a clasificar al Mundial. Si tú me dices que Ecuador va a clasificar al menos séptimo, yo creo que estamos... Vamos, un tercio de eliminatorias, vamos. Seis partidos jugados. Ah, quedan 12. Son 18 partidos. 18 partidos, entonces le quedan 12 partidos de Ecuador que le va a servir para poder armar una estructura sólida para ir realmente a competir a una Copa del Mundo, que es ahora en el 2026. Pero también se está hablando de que va a haber ahora también una Copa Confederaciones. ¿Sí escucharon esa noticia? Es aparte. Pero va a ser equipos de la Comebol, equipos de la... Perdón, países de Comebol, UEFA y CONCACAF y de la... de la africana. ¿Cómo era antes? ¿Cómo quiere hacer caja la africana? La FIFA ya no sabe dónde sacar dinero. O sea, la Confederación se jugaba ya hace años. Sí, pero la continuaron y volverla ahorita... Pero ahora la van a hacer los tres primeros que están en la tabla de posiciones de la Comebol. O sea, por eso digo que Ecuador debería apuntar... A ver, Ecuador tiene que apuntar a clasificar terceros. Porque para mí Ecuador es la tercera potencia sudamericana a nivel de selección. Andrés, con todo el cariño, pero te sigo sin entender. Tú mismo dices que Ecuador ya está para otro nivel y dices que clasifique terceros. Es decir, solamente por detrás de Brasil y Argentina. Pero ese solamente detrás de Brasil y Argentina ya estamos cayendo o bajando de nivel de lo que ya hemos hecho antes. Porque anteriormente ya hemos estado arriba de Brasil o arriba de Argentina y hemos terminado así las eliminatorias. Actualmente estamos arriba de Brasil. Yo no quiero que Colombia nos saque mucha ventaja a nivel de selección. Porque la selección colombiana viene a muy buen nivel. No solo la colombiana, la uruguaya también. La venezolana también. Pero, a ver, ¿cuál es el rival directo de Ecuador? Hay alguno. Colombia. Colombia y Uruguay. Colombia y Uruguay. ¿Quién más? ¿No lo veas a Venezuela como un rival directo? No, no, no. Lo de Venezuela es un espejismo, señores, por favor. No, no, por nivel Venezuela. Depende mucho. Apunta este día, eh. Lo de Venezuela es un espejismo. Ay, qué bueno. Depende mucho de cómo estén los tiempos. Oiga, hay un posible 11. Venezuela está encima de Ecuador. Correcto. Venezuela no en Brasil. Sí, hay un posible 11. Por favor, me ayuda Adrián García con ese posible 11 que plantearía Sebastián Becacese para este día viernes a partir de las 8 de la noche. Por favor, señor Almeida. En el pórtico Hernán Galíndez suena que estaría como portero. Javier Arriaga como carrilero derecho. Félix Torres junto a William Pacho, el jugador del PSG. Mientras que Piero Incapiado comando la posición de lateral izquierdo. Jackson Méndez junto a Moisés Caicedo en el medio campo. Y como enganche Jeremy Sarmiento o Kendry Páez. Mientras que por la ala izquierda, Jovaner Chávez o Alan Minda podrían ser los opcionados. Y por la ala derecha, John Yeboa junto a Kendry Páez. Y en la punta, Ener Valencia. Uy, basta de Kendry Páez. ¿Te gusta esa de 11? Terrible, vamos sin laterales. Basta de Kendry Páez. Vamos sin laterales contra un equipo que tiene carrileros. Eso es lo que te quiero explicar. Mira, tú ahí ves un 4-3-3. Cuando defiende, lo que va a hacer el movimiento que se puede hacer. Jovaner Chávez baja como un carrilero izquierdo. Piero Incapiado se mete entre los centrales. William Pacho como el stopper. Félix Torres corre para la derecha. Y Javier Arriaga como un lateral izquierdo. Eso es lo que baja. Ese es un trabajo de transición que un técnico difícilmente lo va a plantear en menos de un mes de entrenamientos. ¿Cuántos entrenamientos tiene que hacerse con Ecuador? Uno. El de mañana, el de Brasil. Cero partidos amistosos. Y estamos aquí hablando de una táctica en la cual se tiene que trabajar por mucho tiempo. Equipos aquí en Ecuador han trabajado esta táctica como rescaldo. Ya, Paúl, pero también es que no es la primera vez que se conocen estos jugadores. Oye, esos jugadores que traen tres días. No, una cosa es la química que tienen los jugadores y otra cosa es la táctica del técnico. Oye, pero si son los mismos nombres que han venido jugando hasta la Copa América. Pero se cambia el sistema de juego, ¿no? No, pero Arriaga sí es nuevo en todo esto. O sea, Arriaga sí estábando. Arriaga juega como el lateral derecho en su equipo. Entonces, como los jugadores se conocen, pongamos a cualquier títere para que los dirija. Exactamente, claro. No, no estoy diciendo eso. Es lo que usted está diciendo, Diego. A ver, pero tienes que tener un planteamiento o vas a jugar ese planteamiento por el lateral. Pero es que, por favor, eso toma tiempo. Claro. A ver, por más de lo... ¿Cómo vas a jugar el Brasil? A ver, ponlo tú. No, no, pero es que a ver, no estamos jugando aquí a ser técnicos. Pero si usted dice que los jugadores ya se conocen, entonces que lo dirija, no sé, cualquier persona que se siente con un terno y lo dirija. Pero es que se viene a decir que los jugadores... No hay química. No, no. Química de los jugadores hay. Lo que no hay es táctica. Nadie está hablando de química. Estamos hablando de una táctica. Porque tú me acabas de decir... Eso es diferente. Tú estás haciendo ahorita... Lo que tú estás diciendo tiene una gran, una gran, este... Lo que dices son palabras muy serias. Porque el equipo, es verdad, cambia las transiciones, el equipo vas a defender. Pero eso no lo haces entrenando hoy día. Correcto. Pero, ¿y cuál será la táctica? Te estoy suponiendo lo que puede hacer con esa formación. Por eso yo no le tengo expectativas altas a Ecuador para el partido del viernes. Aquí la gente habla de que la vara alta y que Ecuador tiene que ir a sacarle puntos a Brasil en Brasil. Es que tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo. No es obligación. Pero, Ecuador lo que debe ir a hacer es a plantearse bien contra Brasil para poder tener la idea de lo que va a hacer Ecuador en los próximos partidos. ¿Y cómo es plantearse bien? ¿Cómo es plantearse bien? Pero es que plantearse bien es ya sacar mínimo un empate. ¿Mínimo? No, no, no. Meter el bus atrás. A veces se puede perder, pero sabiendo que se juega. Pero vas a perder con este Brasil que literalmente está bajo de ti. Sabiendo que se juega. Perder contra Brasil está en los planes con todas las elecciones menos argentinas. Estás mal. No, no, no. Está en todos los planes. El que diga que no esté en planes perder contra Brasil está equivocado. Ahí regresamos a lo mismo, ¿no? De que, bueno, Ecuador está para despuntar en Sudamérica o está para seguir ahí compitiendo contra Venezuela, Bolivia y Paraguay. Por eso hablo de los dos. No lo comprendemos. Lo que sí sé es que hoy el señor Paola ya la ha comido tigre. Sí, desayunado. Hoy almorzó tigre. Nos vamos a la pausa. Regresamos en sigue. Mucho mal. Muy bien, señores. Ya estamos en el tercer bloque. ¿Cómo se va el tiempo rapidito aquí en Catomedia Sports? Pero siempre entreteniéndolo y sobre todo informándolo de todo lo que va a acontecer en estas eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Y hablando de esto, ¿2026? ¿2028? 26. Oiga, está cerquita ya. Sí. Y parece que fue ayer también cuando Messi levantaba la Copa del Mundo. Para la gloria de toda Sudamérica, señora Mosquera. Mira esa fecha 7. Ahí lo tenemos. Bolivia versus Venezuela. Esto ya es mañana. Juegan en el alto. Y vaya si es alto, digo Almeida. Son como 4.000 metros sobre el nivel del mar. El estadio que jugó liga con Always Ready. Always Ready, sí. Bien. Ahí tenemos mañana a partir de las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Bolivia versus Venezuela. Este partido va a estar muy interesante, Sabrina. Porque vamos a ver Venezuela cómo rinde frente a Bolivia. Que siempre es difícil sacarle puntos en casa. Correcto, Javi. Vamos a ver si Venezuela sigue teniendo ese golpe de suerte, como dice Andrés. O de verdad es un equipo que está preparado para dar batalla a todo lo que se le venga en estas eliminatorias. Yo le apuesto lo que usted quiera que Bolivia le gana a Venezuela. ¿Quiere pasar? ¿Bolivia le gana a Venezuela? No. Pero el factor altura. Vino horrible. Que seguro que quiere pasar. Va a estar bello con Venezuela. Ahí está bello. Sí, sí, bello. Bello, González, me parece que también está. Sí, González. González también está. Muy bien, señores. González, Romo. Es decir, mañana a esta hora ya habrá jugado Bolivia en el alto. Más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, señores. Contra Venezuela para ver si sigue soñando con su primer mundial el equipo llanero. Luego también, ya mañana también, Argentina versus Chile, estrenando su Copa América y su Copa del Mundo también en tierra sudamericana, señora Almeida. ¿No, Argentina? Sí, Javi. Contra Chile a las 9 de la noche. Sí, una Chile que ha venido un poco de menos a más. Ahora vamos a ver si puede sorprender a esta Argentina que va sin Lionel Messi. Su máxima figura. Va por lesión, ¿no? Sí, por lesión. Muy bien. Luego Uruguay ya el viernes 6, al igual que Ecuador, también juega Uruguay versus Paraguay. Ocho y media de la noche. Es decir, va a 8 y media de la noche, hora Uruguaya, ¿no? Hora Uruguaya. Y 7 y media hora ecuatoriana. Hora Paraguaya. Hora Paraguaya. ¿Y hora ecuatoriana? Sí, pero es la misma hora de Ecuador, 7 y media de la noche. Sí, sí. La Paraguaya es la misma hora que Ecuador. Muy bien. Uruguay versus Paraguay sin Luis Suárez. ¿Ya ha retirado o este partido? No, ese es el último partido. Las dos últimas fechas que juega Suárez. De Luis Suárez. Muy bien. Y ya, además de, por supuesto, el partido para todos nosotros, el más importante, Brasil versus Ecuador. Ocho de la noche. El cierre de esta jornada será Perú versus Colombia. En ese partido, quiero escucharte, Andrés Mosquera. ¿Qué se espera de Colombia? ¿Que termine de despuntar y quedarse en la parte alta de la tabla o Perú le puede hacer daño? A ver. Juegan en línea. Sí, la selección peruana, la verdad que el técnico Fossati ya lo borró definitivamente de la convocatoria a Paolo Guerrero. Lo borró a Cristian Cueva y lo borró a Andrés Carrillo, que para mí eran los tres máximos referentes del fútbol peruano. Los que quedaban. Bueno, Galiese también. El arquero, sí. Pero bueno, el arquero. Los arqueros tienen más longevidad. Sí, pero. Pueden pasar mucho más tiempo. Yo me puse a ver un poco la alineación, perdón, la convocatoria peruana porque yo tengo cierta afinidad con el técnico Fossati. Y me gusta mucho cómo dirige. Me gusta mucho lo que hizo en la selección uruguaya. Y en Liga de Quito, díganlo. Lo que hizo en Liga de Quito, sí. No tengo problema. No está demorando. Pero sí, pero me llama la atención que casi en un 90% de la convocatoria de selección del técnico Fossati, todos juegan en la Liga Peruana. Si me pongo a ver la lista de convocados de la selección colombiana, individualmente es muy alta, es mucho mejor. Y con lo mostrado en Copa América. Exacto. Y aparte que tiene, bueno, ya se le rompió el récord porque perdió contra Argentina, pero venía con 27 partidos sin perder. Me parece que en este partido, como juegan en Lima, yo pronostico un empate en esta selección. Eso sería un fracaso para Colombia. Perú es último. Es muy complicado. Pero no es un mal resultado el empate en tierras peruanas. Es difícil. Bueno, pero con actualidad. Yo le pregunto algo de la fecha. Sí, es muy difícil. Hablábamos lo mismo del campeonato ecuatoriano con equipos que tenían cero puntos y ganaron la ficha pasada. Es menos siete la diferencia que tiene. Pero es la eliminatoria en la que todos deben buscar sacarle puntos. Al señor Almeida que le encanta el partido de la fecha. ¿Cuál es el partido de la fecha? Tardido de lo de Liga Prost. No. ¿Cuál es el partido de la fecha, Diego? Le pregunto a Diego, ¿cuál es el partido de la fecha para Diego? Partido de la fecha. Va fácil. Difícil, difícil. Porque Bolivia contra una Venezuela que está arriba. Argentina contra Chile que está... Ahora sí, los últimos sí son como partido de la fecha. En Liga Prost, no. Vamos a entrar a eso polémico otra vez. Pero délelele. Yo le digo rápido. Para mí, yo me quedo en mi posición. Brasil y Ecuador para mí es el partido de la fecha. ¿Por qué? Rapidito. Por lo que es Brasil, por las estrellas que tiene, por dos, tres estrellas que tiene, por lo último demostrado en la selección ecuatoriana, por el morbo del nuevo técnico. Hay muchos ingredientes. Y no solamente lo digo yo. Muchos portales de deportes a nivel mundial hablan de que el partido de la fecha es Brasil-Ecuador. Me remito a sus palabras. ¿Está cuál? ¿Sabrín igual? Correcto. Brasil-Ecuador. Paul, Argentina-Chile. Para Diego es Bolívar-Nenzuela. Argentina-Chile. Usted es allá la Contreras. Para usted era Imbabura-Aurencia. Pero ya Chile... No. Solo le digo eso. Se ha convertido en un clásico. Se ha convertido en un clásico. Es un partido... Pero Chile ahorita no es un rival. Argentina-Chile. Sí, pero el presidente... Por nivel podríamos decir Brasil-Ecuador. Estoy de acuerdo con usted. Pero Argentina-Chile también es un partido. No va a jugar nada. O sea, ¿de qué puedes esperar de Ecuador? Yo voy a esperar de Ecuador lo mismo que viene la Copa América. El presidente de Chile no invita mucho a que sea el partido de la fecha y también la ausencia de Messi. Es un poco más de lo mismo. Entonces, enfrea un poco ese partido. Yo creo que Brasil-Ecuador, sobre todo por la expectativa que causa Sebastián Becacese. Y también porque a nivel del mundo, es verdad lo que dice el señor Andrés Mosquera. Pocas veces estoy de acuerdo con él, pero es tal cual. Oiga, Pacho acaba de estrenarse en el Paris Saint-Germain. También están jugadores como Piro Incapié, están jugadores como Moisés Caicedo, que son presentes en el fútbol europeo. Entonces, la expectativa es mayor. Señores, cambiamos de tema, cambiamos de torneo y nos vamos al campeonato ecuatoriano y sobre todo a lo que está haciendo Emelec. Un nuevo día sin entrenar. Ya ha habido conversaciones con la dirigencia, pero es una duda constante, Diego Almeida, el cuadro eléctrico. También no se sabe hacia dónde va, qué rumbo tiene finalmente. La verdad que es bochornoso, bochornoso lo que vive el cuadro del sur. Horrible. Porque dos días sin entrenar en horas de la mañana, luego han acordado con el presidente y los directivos de que se les hará el pago, han quedado de acuerdo en la forma de pago y por eso programaron el entrenamiento para horas de la tarde, a las 4 de la tarde. Entonces, la verdad que es lamentable porque a pocos días ya tienen el partido por Copa Ecuador contra técnico universitario y con pocos entrenamientos. Entonces, ¿cómo llegas a ese partido? ¿Usted puede asegurar que los jugadores están de acuerdo con que se les va a pagar? De lo que me pasaron la información es así. Lo que yo sé es que el acuerdo de pago es que a algunos jugadores se le dían premios del año pasado, de torneos internacionales, de partidos importantes. ¿Qué hay de todo? ¿De dónde elegís, señores, la crisis? Lo que supe conocer fue que en horas de la mañana le estaban ofreciendo pagarles el 50% de lo que le debían. Ellos no estaban de acuerdo con esa forma de pago. Luego se han reunido otra vez y han acordado. Es lo que yo sé. Hasta donde yo tengo entendido, la credibilidad en Emelec es cero. No existe credibilidad. ¿Culpa de quién? ¿De la dirigencia? Yo se le decía, Javi, antes del programa. Ayer yo lo dije, ayer yo lo dije. Porque hablé con un futbolista de Emelec. La relación entre los jugadores y la dirigencia está completamente rota. Hay credibilidad cero. No creen en la palabra del dirigente porque ya le han dicho anteriormente tranquilo que estamos a pagar. Los jugadores han confiado. Una vez que ya se rompe esa confianza, los jugadores han dicho el presidente dijo, ¿sabe que le vamos a dar el 50%? No están de acuerdo. Ellos quieren el 100% de sus haberes porque ya va para tres meses el tema de la deuda de los jugadores. Entonces, se habló de que al mediodía o a las 2 o 3 de la tarde si va a ser el pago a los jugadores, el cual hasta ahora no se sabe. Hay que hacer el contraste de lo que pasó en la anterior dirigencia de Emelec con Nassif Neme. No hay que decir que no pasaba esto, porque sí pasaba. Eso pasa en todos lados. Eso es lo que no se hablaba en la prensa porque Nassif Neme era más que un dirigente, era casi un padre para los jugadores de Emelec. Un caudillo. Claro, era el jefe, el jefe. No, más allá de eso, porque Neme también vivió épocas oscuras. Recordemos la primera etapa del 2020 en la que Emelec queda doceado. Los jugadores, había problemas de paga también por ese tema de pandemia, que habían atrasos con la televisión, que siguen habiendo y que nadie habla de esto. Todavía le deben millones de dólares a los equipos de fútbol ecuatoriano. Ojo con eso. Pero los tenía de alguna forma con confianza. Neme les pagaba. A plazos, cada dos meses, como sea, pero les pagaba. Qué debilidad. Qué debilidad, claro. Los jugadores tenían la debilidad con el presidente porque sabían que había el respaldo del señor Neme porque ya las he hecho anteriormente, les voy a pagar, les pago. Ahora, con Pilegui, me dice que el tipo es muy figuritero. La verdad que están también... Pero ¿quién ha escogido? ¿Quién es con ese presidente? O sea, que dentro de los jugadores están molestos, ¿sabes por qué? Porque luego del triunfo de Emele contra Orense, salieron ellos un poco como a quedarse golpes en el pecho, diciendo como que estamos aquí presentes los jugadores muy molestos por eso. Se reúnen ellos. A ver, los jugadores tienen un chat via WhatsApp entre todos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Entre mucha molestia entre ellos... La verdad que estoy reglando ya muchos datos. Mucha molestia entre ellos y entre ellos quedan diciendo el día lunes no entrenamos hasta que este tipo dé la cara. Usted tira la piedra y esconde la mano. Y el lunes no dio la cara. El lunes no llegó, llegó hoy. Ha sido eso constante en Emelec porque jamás los directivos han estado presentes en los entrenamientos. La última vez que los vimos fue justo cuando llegó Sebastián Becacese al Polideportivo de Saman. Para la foto. Ahora recién aparece el día de ayer porque dejaron de entrenar. Y aparece el malo con la plata. Eso pasa con los medio de equipos de lastillero. Bueno, con los dos equipos de lastillero. A mí me da curiosidad qué estará pensando Pepe. Aguar también, ¿no? A día de hoy estuvo por acá presente. Estuvo como invitado en Catomía Sports. Y ofrecía todo. El oro y el morro. No, y ojo que he tratado de contactarme con el presidente Pili para traerlo en entrevista. Pero no ha habido contestación de parte de la dirigencia de Emelec. Bueno, señores, también otro equipo, otro club sobre todo que está en crisis en la Liga Pro es el Deportivo Cuenca. Sin técnico, está ahí jugando con el descenso y el presente no es muy alentador, Diego. Sí, el Deportivo Cuenca que se quedó sin director técnico. También veíamos hace semanas que salía el problema de pago, que también le restaban los menos tres puntos. Ahí podemos ver el comunicado donde informaba que el profesor Andrés Carevic y su cuerpo técnico integrado por Mario Acosta y Juan Carlos Herrera para la terminación del vínculo laboral con la institución Morlaca. Ahora, me dieron a conocer que Norberto Araujo, o sea, el que asuma la dirección técnica, el ex jugador de Liga Deportivo Universitaria de Quito, asumirá el banquillo Morlaco, ha llegado ahora en horas de la noche y el equipo ha estado entrenando a cargo de Marcelo Velasco, quien es asistente técnico interino. Lamentable. ¿Marcelo Velasco era el exfutbolista? Sí. Oiga, buen cinco, me parece que eran cinco. ¿Lo ve bajando de categoría Andrés a cuenta? No, 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 ya ves, yo he dicho, me mantengo esto. Pero no porque se merezca estar en primera, sino porque hay dos peores que ellos. Sí, claro, el Deportivo Universitaria es mejor con libertad. Haciéndolo peor, claro, no pasa nada. Ojo con libertad. Está muy lejos de hacer los puntos. Yo quiero mucho al Pechón León, pero le dieron el equipo en un momento cuando ya estaba muy, muy, muy rezagado. Diga, ¿no del fin de la semana pasada? Sí, pero muy rezagado. Paul, me parece que tiene 11 puntos en acumulada y el que viene tiene creo que 16 o 17 puntos. Creo que hay una diferencia de dos puntos con el de arriba, entonces tampoco está tan lejos. O sea, el último con el penúltimo tienen de 11 a 17. Hay seis puntos de diferencia. A ver, el Deportivo Cuenca está todavía en Copa de Ecuador, ¿no? No, ya no, pero lo quitó, lo sacó Liga. Lo sacó Liga y ahora juega Liga contra el Nacional que precisamente ayer ganó por Copa de Ecuador. ¿Emilés también tenía compromiso este fin de semana? Con el día domingo 6 de mañana de la tarde. Copa de Ecuador. Sí, está la otra llave del... Y ahora que vas a jugar con juveniles. Bueno, si es que... ¿Qué va a ser Emilés? Si es que si llega el acuerdo de pago, lo cual yo lo veo muy complicado. Ya se llegó. Pero ya son dos días sin entrenar. Hoy en la tarde entrenaron a las 4. Sí entrenaron, sí. Sí, hoy en la tarde entrenaron. Supe conocer que entrenaron hoy a las 4 de la tarde. Se llevó un acuerdo de pago entre los jugadores con algo de premios que se le debían anteriormente y ese acuerdo que había mencionado Diego del 50% del mes de julio. Un poco con lo que sucede también siempre antes de empezar una etapa con el cuerpo arbitral. A pocos días o a pocas horas de que empiece el torneo. No, mira, yo no voy a pitar, no voy a arbitrar porque me debes tanto. El problema de nunca acabar realmente en nuestro fútbol. Y luego decimos, menciono a mí mismo, pero yo nunca lo he dicho la verdad. O sea, acá alguno que está presente sí lo he escuchado varias veces. Tres puntos diferenciales. Una de las mejores ligas de Sudamérica. Con tanta vergüenza por delante, señores. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Muy bien, estamos ya en el último bloque de Catomé Sports en este día miércoles 4 de septiembre del 2024. Y ya huele a Navidad, ¿no? Al menos en Venezuela ya huele a Navidad porque a partir del 1 de octubre, señores, ya lo ha dicho el presidente de aquel país, que no voy a nombrarlo, pero sí le falta madurar mucho, que en octubre ya arranca Navidad. Qué locura ese señor. ¿Quién podría? Cada vez hace, cada... ¿Sabe que eso es una... Dicen que es una... No quiero traer en política, pero dicen que es una estrategia como para que la gente le entre el espíritu navideño y olviden un poco el tema este de las protestas. Cristo nació en octubre, me parece. Al menos... Me parece una locura. Al menos... Bueno, invitar el pavo, ¿no? En diciembre. ¿Sabes qué, Javier? La verdad que causan hasta un poco ya de risa. Bueno, lo que sí ojalá no cause risa es la selección de Venezuela porque está pisando fuerte y ojalá que siga representando bien a su país porque ya se merece también un mundial la selección llanera. Pero cambiemos de tema. El tema de la Copa Ecuador. El nacional, Diego, venció ayer, no sé si sufriendo o no, pero ya está en cuartos de final frente a Liga de Quito. Sí, sufriendo y con gran actuación del Loco Cortés. Ganó 3 por 2 ante el Deportivo Santo Domingo. Y ya conformaron la primera ya de esta Copa Ecuador que se enfrentará en el próximo partido ante Liga por los cuartos de final. Liga de Quito, Sabri versus el Nacional, un clásico quiteño quizás, pero un buen partido en todo caso. Ahí está el Loco Cortés. El Loco Cortés. Me encanta esa caniceta, me encanta esa caniceta del Nacional. Muy bueno, es loco. Entra y le resuelve todo al Nacional. Porque si fuera por Zuleta, el Nacional fuera contra Deportivo Santo Domingo de la segunda categoría. Lo llamó Jorge, Jorge fue el que dijo el otro día que los Galácticos del Nacional. Los Galácticos del Nacional. No sé si lo hace. Pero es un buen rival para Liga en la Copa Ecuador. Andrés. A ver, el Nacional tiene muchos nombres, ¿no? Me parece que ahí está Borja. ¿Se acuerdan de Borja? El que jugó en Liga. Rony. No, 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 Rony, no. Borja, 2019, jugó en Liga. Ah, se me fue el nombre. Jonathan Borja. Jonathan. Jonathan Borja, está Pineda, está Loco Cortés. Bueno, a final no lo he visto. ¿Sabes quién? Sí, sí, sí. ¿Estuvo? Ha tenido también. Creo que ese partido no estuvo, estuvo lesionado. Ah, no, no está. Contra Emelec tampoco no lo vi ni en la banca. No, no estaba, estaba lesionado también. Pero bueno, a ver, el Nacional, yo creo que la máxima pelea que tiene Nacional es tratar de meterse por ahí a Copa Sudamericana. Realmente como rival hoy por hoy. ¿Desde Liga Pro? Desde Liga Pro, sí. Y directamente a Sudamericana. Ese creo que es el objetivo principal del equipo militar. O sea, la Copa de Corse le acabó ya jugando contra Liga. No, no, es que no le digo que se acabó porque lo que pasa es que este va a decir que después Liga te ve esto de aquí. Pero viendo, viendo, escúcheme, viendo a Liga, ¿les parece que para ustedes que es el Nacional es rival para Liga? Yo no lo creo. Liga está con los suplentes, Liga. Entonces, bueno, es fútbol, es fútbol, es fútbol, es fútbol. Y Sabrina, es Copa Ecuador. Es Cuenca, es Cuenca. O sea, es Cuenca, es Cuenca con no titulares en Liga, no 3%. Cuidado, cuidado. Pero, me parece, ahí está, mire, yo no tan bonita. A mí me parece que no es un rival el cual le va a cortar espacio a Liga de Quito en Copa Ecuador. O sea, tiene rumbo a la final Liga camino allanado. Le tocó una llave fácil, se puede decir. Porque le gana el Nacional, tendría que enfrentarse al que le gana entre Muchurruna y el que salga de Aucas Libertad. La llave de Liga es súper fácil. El Nacional es el mismo caso que Muchurruna, lo que les mencionaba, que clasificó a cuartos. Pero, Paul, ¿qué llave no es fácil para los equipos en Serie A de la Copa Ecuador? Vamos a decir que la de Barcelona. Mira la parte derecha de la Copa Ecuador. Dele, Paul, dele. Ahí está, Independiente, Melec y Católica. En la izquierda solo está Liga, es el único equipo con nivel que yo puedo encontrar. Viendo a Melec ahí que por lo menos ahora está repuntando. Pero Independiente, que se puede decir que no está en el mismo nivel que la primera etapa. Pero Católica es un equipo que está jugando bien. Pero bueno, ahí se buscará el rival en la final. Si yo le hago un pronóstico rápido ahorita. Para mí, Liga que es campeón. Liga que es campeón. Sí, para mí, Liga que es campeón. Porque, o sea, de lado de acá, tampoco hay que mentir para convivir a Paul. De lado de acá, solo veo candidato a... Paul, tú dices, Liga que es campeón, le brillan los ojos a alguien aquí, no puede ser posible eso, señores. Tiene una llave sencilla, no fácil, sencilla. Del otro lado, mira que está la Católica. Que ahora la Juana ha hecho mejor que el propio Independiente. La Católica contra Barcelona. Ojo. El Mulián que mostró Católica contra Barcelona. Fue el partido en el que Católica tenía que decir... A Católica no le puede bastar para Liga Pro, pero para este torneo que es más corto. A mí me parece que el fútbol ecuatoriano va a tener este año dos finales. Dos finales. ¿Tanto en Liga Pro como en Copa Ecuador? Liga Independiente en Copa Ecuador y Liga Independiente en Liga Pro. Eso ya es Avaricia. En Copa Ecuador yo creo que puede llegar Católica. Veremos lo que hace Melex si es que le llega a ganar a técnico universitario. Porque Católica en el capo, creo que va de visitante Católica. No, porque está mejor posicionado Católica. Tiene que ir aquí. Según el reglamento era un ranking FIFA, creo que era. No, no, no. Era un ranking. No, no, no. De acuerdo a cómo estás en la tabla, acumulada el campeonato. No, también, pero primero era por el ranking. Ahora, en la final de la Copa Ecuador, ¿dónde se juega, señores? ¿A doble partido? No, solo partido. Un solo partido. Eso deja. ¿Y dónde? ¿Cuál es la sede? No se sabe todavía. En Quito, según los números. Normalmente lo hacen en estadios que sean, por ejemplo, me acuerdo que la final. Que no sea beneficio para los dos. Exacto. La final. La final. No, no. La que es final de la Supercopa, ese se juega en un campo neutral. Pero, por ejemplo, cuando fue Liga Delfín, la final en el 2021, que fue la que ganó Liga, fue el primer partido en Quito y el segundo partido fue en Malta. Ah, entonces sí, hay doble partido. Sí, sí. ¿El 2019? Sí, sí, sí. No, no. Si, ese 2019 fue la final de la Liga Pro, es la que se jugó. No, no. Y vuelta. Pero, no, no. El partido único fue Copa Ecuador. En todo caso. Fue la final de la Supercopa. En todo caso, ahí tenemos, ¿no? La tabla. Y la Supercopa se jugó en el... El cuadro de... Chucho Benito. Chucho Benito. Copa Ecuador, señores. Independiente del Valle. Sí, yo creo que Independiente del Valle tiene toda la opción, ¿no? De poder llegar Sabrina a esa final y encontrarse con Liga. ¿Crees igual o crees que la católica de Jorge Célico puede dar la sorpresa? O sea, puede pasar de todo. Ya nos hemos dado cuenta que en esa Copa Ecuador, el equipo, entre comillas, que lo consideras chico, te saca la cara, realmente, bueno, que Católica le toque a Emelec creo que va a ser el partido más fácil que va a tener en su vida, a mi parecer, y sin ofender... A ver, ¿el partido más fácil para Emelec o para la Católica? Para la Católica. Ojo, el año pasado, ¿ah? Que lo mismo dice la Católica, la Católica venía igual y Emelec le clavó dos, estando casi último. Ya, y Emelec ahorita tiene más problemas que soluciones y que está a punto de descender por todo el problema. No está a punto de... Ojalá, ojalá. Emelec no le va a descender solamente porque el equipo, ¿no? Todos más malos que él, nada más. No, nunca sucedió, nunca sucedió. No, no, te estoy diciendo actualmente. Te estoy diciendo actualmente. Emelec siempre se mantuvo entre el décimo y séptimo puesto. Te estoy diciendo actualmente. No pelego a las mujeres. No, no, no. No pelego a las mujeres. Bueno. Es una palacia. Emelec, es que mucha gente aquí subestima lo que puede ser Emelec. Es un equipo grande, miren lo que pasó contra Lorenze. En tres minutos le dio vuelta un partido. Entonces, es un equipo grande, nunca hay que subestimar a los equipos grandes así como no hay que subestimar a los chicos. O sea, un equipo grande que viene perdiendo y recién viene dos victorias al hilo en la última Liga Pro. Y la forma. Y con un presente que no es alentador tampoco, Pau. Sí. Católica, sabemos la historia de Católica. Y cuidado de lo dejo fuera el técnico universitario con todos los problemas de esta semana. Sí, sí, puede pasar. Porque técnico universitario contra Macarada tuvo que haberle ganado en el clase combateño Macarada. Hubo mucho mejor técnico. No sé por qué se pelean tanto, si ya las finales estoy diciendo. Sí, sí, sí. O sea, no, no, si usted ya sabe quién va a ser campeón también. No, campeón no lo sé. Campeón ya sabe. La final, la final. Escúchenme. O sea, en la final y en la liga ya está. Hay un tema de las finales, señores. Yo creo que no, pero bueno. Y más a los de esos que usan el color de camiseta que yo tengo hoy por hoy. A ver, ilustre. Las finales se las ganan, no se las juegan. Nada más. Liga de Quito, hoy por hoy, está mejor que Independiente del Valle. Por favor. Yo le pregunto, ¿qué usted va a hacer si esa final de Copa de Ecuador es diferente de la de Liga Pro? Nada que voy a hacer. O sea, yo estoy... Yo vengo aquí a sentarme a analizar un poco de lo que yo logro ver del fútbol. Ya le estoy diciendo, no necesito una profesión para analizar el fútbol, porque yo de fútbol sé mucho y yo me debato con quien sea. Pero he visto a esta Liga de Quito en las tres, en las últimas cinco fechas del campeonato. Paul creo que dijo, no me acuerdo si fue de Yanino, que le ganó al Macará, que le ganó a Libertad, que le ganó al Cuenca. Macará hoy por hoy está cuarto con diez puntos, más puntos que... Me parece que tiene más puntos que Barcelona. Liga le pasó cuatro. El Libertad que usted acaba de decir, que cuidado con el Libertad, Liga le pasó tres. Al Cuenca, tres. A Barcelona, tres. Entonces, yo veo el rendimiento de esta Liga de Quito, que en los últimos tres partidos ha hecho nueve goles. ¿Cuál es indigente? Sí, muy aparte del color de la camiseta y todo lo que usted quiera. Pero el funcionamiento de la Liga de Quito, Paul, no te dice que puede llegar a la final de la Copa de Córdoba y de la Liga Pro. Sí. Y ganarla. Para mí sí, para mí sí. Porque para mí... Para mí en la segunda etapa ya está enrumbado. Es muy complicado que algún equipo le quite el primer puesto. Entonces, siempre yo he visto que los equipos que llegan primero en la segunda etapa tienen mayor probabilidades porque el equipo que gana la primera... Para mí ganar la primera etapa no es un error. No, es por estadística. Casi todos los que han ganado la segunda etapa son los que han campeones. Son campeones porque la segunda etapa te brinda llegar mejor a una final. Porque hay equipos que... Independiente de lo hay. Ganó la primera etapa muy apretada, ¿verdad? Solo pasó dos veces lo del equipo que gana la primera etapa, gana la final. 2014 y 2018. Con gol de Renzo López ganó la etapa, me acuerdo, independiente. Ah, con la Macaron. Y en la segunda etapa ha jugado cinco partidos, ha ganado dos, ha perdido tres, pero de una forma que no convence. Entonces, esta liga de Quito viene jugando como viene jugando. Un disco duro el señor Paul Ayala. ¿Ah? Es un disco duro el señor Ayala. ¿Por qué? Sí, está bien. Está de datos. Es que así que hay que sentarse... Aprenda, aprenda un poco. ¡Epa! A mí no mancha. O sea, independiente viene muy complicado. Independiente de la segunda etapa viene muy complicado. Yo tengo 30 años... No hay equipo que le haga mucho al día de aquí hablando de fútbol. 30 años viendo fútbol, Javi. Bien complicado que alguien me venga a enseñar. ¡Epa! Ojo, pero escucho a la gente que sabe. Enseñenos ahora de los Juegos Paralímpicos. Porque hay nuevas medallas, ¿no? Mi querido Diego, en los Juegos Paralímpicos sigue Ecuador en lo más alto también, en París 2024. Sí, hay diploma y nueva medalla olímpica. Porque el paratleta Jordi Congo terminó sexto en el lugar de lanzamiento de bala, categoría de F20, al establecer una distancia de 16.01 metros. Además, suma un nuevo diploma para nuestro Ecuador en estos Juegos Paralímpicos. Me encantan, me encantan. Además, la paratleta de Parapowerlifting, Kerlin Lascano, finalizó su participación en París 2024 al no levantar 104 kilogramos en sus tres intentos. Se ubicó última en su categoría. Lo intentó. Una nueva medalla para el Ecuador fue por parte de la medallista olímpica. Nueva medallista olímpica, Stephanie López, luego de consagrarse en estos Juegos Paralímpicos en la prueba de lanzamiento de disco F41, logrando la tercera medalla paralímpica. Y es la mejor participación histórica de Ecuador en Juegos Paralímpicos. Y en Juegos Olímpicos. Claro, la anterior había sido tres medallas y seis diplomas, ahora tenemos tres medallas y siete diplomas olímpicos. Aplausos, ¿verdad? Aplausos para ellos, de verdad. Está impresionante lo que están logrando nuestros atletas. Y también Richie Carpaz, rapidito, ¿no? Sigue participando, sigue compitiendo en la Vuelta a España, pero la expectativa se desinfla un poco también, Diego. Y Jonathan Narváez también. Hoy Jonathan Narváez quedó en el puesto décimo tercero con tres horas, 32 minutos y 14 segundos el mismo tiempo que registró Richie Carpaz, que se ubicó en la posición número 32. Muy bien, señores, con eso nos vamos. Recuerden que mañana su cita es a partir de las 7 en punto de la noche aquí en Catomé Sports, porque vamos a estar con todos los detalles, con todos los pormenores de lo que corresponde a la fecha en la que Brasil se enfrenta a Ecuador. De nuestra parte, recuerden también, nosotros no los queremos, los amamos. Hasta mañana. Chau. Chau.